Cuando llego a un proyecto importante me gusta llevar bien temprano. Las primeras horas de la mañana con el silencio y la tranquilidad rinden mejor. Todo está en silencio y podés aprovechar cada instante. Nadie te interrumpe, no suenan los teléfonos, no hay ruidos. Se puede entender mejor el proyecto. Soy Santiago Kacheroski, integro el estudio Geiyu de Arquitectura. Junto con Martín Córdoba y Juan Kacheroski nos encargamos principalmente de trabajos de arquitectura, muebles y maquetas. En el capítulo de hoy vamos a conocer la mesa de trabajo de un estudio de arquitectura donde abrimos un plano y con una escuadra se delinea una planta. Estamos construyendo una maqueta de un cruce vial entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Vamos a ver el proceso, los planos, la interpretación de esa documentación y a partir de ahí el desarrollo de las diferentes actividades y la sectorización de trabajos dentro de la maqueta. Familia de Palabras Dícese del programa que toma términos de las etapas de trabajo de la construcción y los analiza según su significado en la obra y en los distintos contextos donde se utilizan. Lo que empezamos a hacer es una interpretación de esa planta y de esa información de que quitamos toda la información que no nos sirve en esta primera instancia. De esa manera hacemos una limpieza del plano. Un plano es una escritura. Un plano es un dibujo técnico. Un plano en geometría es una figura de dos dimensiones sobre un papel por el que pasan infinitas rectas. El armazón de una futura casa, un edificio. Un pedazo de papel escrito para hacer muchas cosas. Un plano es un... no sé qué es un plano. Es un diagrama que utiliza un arquitecto para construir una casa. El plano es un modo de representación gráfica utilizado para diferentes tipos de construcción. En el caso puntual de una maqueta, de él obtenemos datos tales como escala, medidas, niveles y las dimensiones necesarias para realizar el alzado de la misma. Un plano es el recorte de la realidad que yo deseo mostrar. Por ejemplo, en una situación con muchas personas, en un lugar, puedo ver la totalidad del lugar y a todas las personas o puedo decidir ver el ojo de una de esas personas. El plano es uno de los entes fundamentales de la geometría. Es una figura bidimensional ilimitada que contiene infinitos puntos, infinitas rectas. Lo encontramos representado por medios de paralelogramos o figuras de borde irregular. Los nombramos con las letras del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, epsilon, etc. Sirve como referencia gráfica, en el caso en particular de una maqueta, de la cual sacaremos toda la información necesaria para los distintos trabajos y etapas de construcción de la misma. Sirve para que yo pueda jerarquizar lo que deseo jerarquizar y contar lo que quiero contar. Por ejemplo, en esa misma situación en la que hay un grupo de personas, si entre ese grupo de personas hay un ladrón, y yo decido mostrar los zapatos de ese ladrón, porque es un tipo que es fanático de los zapatos, y de ese modo, contar que él está ahí, estoy eligiendo esa parte de la realidad para puntualizar qué es lo que yo quiero que el espectador sepa y cómo quiero graduar la información para que el espectador vaya conmigo en el relato que estoy contando. El plano sirve para ubicar un punto y a través de éste poder dibujar figuras y ubicarlas, hacer mediciones, hallar las áreas. También sirve para dibujar funciones y poder hacer el análisis de éstas. Existen diferentes tipos de planos. Todos dependen del punto de vista del observador. Para el caso de una maqueta, es una vista cenital que nos permite observar todo el desarrollo del proyecto. Pero también existen otro tipo de planos, por ejemplo, cortes o alzados, que representan ya vistas laterales de ese proyecto donde podemos empezar a entender no solo la planimetría, sino la altura que tiene un proyecto. Existen una gran cantidad de tamaños de planos. Están más o menos ya jerarquizados y tienen sus nombres. Por ejemplo, el primer plano. El primer plano, como su nombre lo indica, es un plano del rostro. Un primerísimo primer plano sería, por ejemplo, un plano de media cara, así bien cerrado. Un plano de talle sería el ojo. Un plano medio sería por el medio. Un plano americano es por abajo de las rodillas. Un plano entero, como su nombre lo indica, es entero. Un plano general, se ve la totalidad del lugar. Un lugar, por ejemplo, como en el caso de Abayá y el hombre sin miedo, yo cuento una película en donde hay montañas. Entonces hay un gran plano general donde se ve el cielo, las montañas, la llanura, y me permite contar el lugar. Existen distintos tipos de planos. Los más usados son el plano real y el plano imaginario. En el primero, tenemos dos ejes X e Y de números reales. En el segundo, tenemos un eje X de números reales y el transversal, el eje Y, es un eje imaginario. En el primero, podemos dibujar puntos, figuras a través de ellos. Y en el segundo, trabajamos con vectores, representando vectores. Una maqueta, a diferencia de un render, te permite acercarte de una manera distinta a lo que es la escala. El material viene en bruto. Nos encargamos primero de dibujar y despiezar la maqueta. La maqueta está compuesta por una gran cantidad de piezas. Una vez que tenemos los sectores de la maqueta construidos por parte, nos abocamos a la tarea de la terminación. Vamos a utilizar materiales de madera, en este caso MDF o fibrofácil. Por el encargo que nos han pedido, tiene que ser una maqueta de terminación hiperrealista. Por lo tanto, le tenemos que dar un acabado de pintura a todos los elementos que la componen. Nuestro estudio no es muy diferente de un estudio de arte. Si bien gran parte de los proyectos se resuelven en la computadora, cuando llega un proyecto como este, podemos echar mano a lápices, papeles gigantes, reglas y escuadras. Una escuadra es una regla grande. Un elemento que se utiliza para ser preciso al momento de dibujar algo, de medir algo. Es un elemento que se usa en arquitectura. Como si fuese una tropa. Una regla con forma triangular para dibujar. Una escuadra, una herramienta. Es un elemento para hacer dibujos geográficos, planos. La escuadra es un instrumento de dibujo y medición que en el caso particular de la escuadra 45 nos permite transportar y realizar líneas perpendiculares y a 45 grados. La palabra escuadra se refiere a la disposición en el espacio de los soldados al momento de la batalla. Pero no solamente de allí proviene ese término, sino que también hasta el siglo XVIII, a lo que hoy conocemos como la táctica, era denominado en los manuales e instrucciones como el arte de escuadronar y todo lo referente a lo táctico se denominaba escuadronista. La escuadra óptica, así la llamamos nosotros, es un instrumento que nos permite ver visuales a 90 grados. Como si fuera una escuadra útil del colegio, pero nada más que lo vemos a través de un prisma. Las de 60 y 30 son para usos más particulares. En muchos casos se usaban para el desarrollo de dibujos axonométricos. Permitían hacer alzados a 30 y a 60 grados. En el caso puntual de la escuadra 45 que estamos utilizando para centrar el plano, tiene la particularidad que contiene una grilla ortogonal dentro del triángulo. Eso nos permite también tener referencias de paralelas para ubicar diferentes sectores puntualmente en la maqueta que vamos a desarrollar. Se remite a una idea de la táctica aproximadamente del siglo XVIII que suponía que en el espacio los soldados tenían que disponerse formando ángulos rectos o cuadriláteros. Así la escuadra formaba esta imagen y de ahí viene su nombre. Nos permite ubicar objetos en el espacio. Estos objetos pueden ser construcciones a una línea de referencia. Nos permite establecer con bastante aproximación el pie de la perpendicular del edificio respecto de la línea base que hemos tomado. Existen diferentes tipos según la tarea de desarrollar. Si es de forma triangular, es que sea un triángulo rectángulo que contenga un ángulo a 90 grados. Puede haber particularidades según el trabajo de desarrollar. Por ejemplo, las escuadras de carpintero no tienen forma triangular, tienen forma en L y lo importante en ese caso es poder resolver el ángulo perpendicular o a 90 grados. Existen tantas escuadras como unidades militares. Por ejemplo, la artillería, la caballería también y mismo la infantería tiene escuadras en todas sus divisiones. Por ejemplo, los granaderos, los gastadores y otras existentes. Desde los orígenes, la primera, eran escuadras provocadas por cuatro ranuras a 90 grados que le permitía al operador establecer dos direcciones ortogonales. A esas le sucedieron las escuadras de espejos. Formaban con espejos a 45 grados los que nos permitían la misma función de ver a nuestra derecha y nuestra izquierda. Por último, la escuadra que es la que vimos hoy es la pentaprisma. Está formada por un prisma que tiene cinco caras. Esto permite una visión nítida de los puntos a 90 grados. En el próximo bloque de Familia de Palabras, el uso de la escuadra y el plano nos llevan al final del trabajo. La planta. Seguimos con Familia de Palabras. El equipo de trabajo montará la planta y veremos la maqueta terminada. Estamos promediando el trabajo. En esta instancia ya empezamos a realizar el montaje de las partes de la maqueta sobre la planta. En muchos casos hay piezas o sectores que se interconectan. Una vez que hagamos ese montaje, nos va a quedar empezar a ultimar detalles. En este caso son el posicionamiento de la vegetación, la colocación de los vehículos, la realización de líneas viales sobre las trazas de la autopista, colocar faroles, iluminación, por ejemplo un rótulo también que define la escala y el proyecto que estamos realizando. Todo lo dejado en condiciones para colocar en última instancia una cúpula de acrílico que va a definir el final del trabajo previo a la exposición. Una cúpula de acrílico que va a definir el final del trabajo previo a la exposición. Muchas veces nos preguntan si las maquetas en tres dimensiones reales y corpóreas todavía están en uso. Nosotros creemos que sí, muchas veces existe la expresión del render o las tres dimensiones digitales que dan una idea bastante clara de la representación del espacio, pero en el caso puntual de la maqueta nos permite tener llegada a diferente tipo de clientes o de personas para lograr un entendimiento más fiel de la obra que uno va a construir. Puntualmente el encargo que estamos realizando ahora va a tener una llegada a los vecinos de un barrio que tienen que rápidamente reconocer esa zona y ese sector en el cual se va a trabajar para entender verdaderamente cuál va a ser el impacto o el cambio del barrio. Muchas veces en los renders lo que vamos a encontrar son parcializaciones o vistas aéreas que no llegan a resolver con detalle todos los elementos que pertenecen a este proyecto. Por lo tanto la maqueta corpórea lo que permite es que dentro de un modelo general las personas que la observan puedan puntualizar en el detalle que más les intrigue o que más les interese. Una vez situada el plano sobre la superficie podemos pasar a desarrollar las diferentes vistas. La central en la que nos basamos todos es la planta. Una vez situada el plano sobre la superficie podemos pasar a desarrollar las diferentes vistas. La central en la que nos basamos todos es la planta. Una planta es un ser vivo. Es algo verde que sale del piso y tiene muchas hojas. Algo esencial de la vida. La planta es la vida, es el verde, la alegría. La planta lo vincula con los edificios, por ejemplo, la planta un edificio, la planta una casa, la planta funcionan. Cuando sos chico una planta te viene a la cabeza un árbol, después cuando sos medio ya maduro una rosa para regalarle a una chica. Cuando sos chico una planta te viene a la cabeza un árbol, después cuando sos medio ya maduro una rosa para regalarle a una chica. Eso. La planta básicamente es una forma de representar en dos dimensiones, en este caso puntual visto desde arriba, una vista aérea que nos marca la totalidad del proyecto. Una planta es un organismo vivo, independiente, a diferencia de los animales puede sintetizar su propio alimento. Es un organismo que se reproduce fácilmente, lo que le permitió colonizar todo el planeta. Permite que la vida en la Tierra sea posible, porque sintetizan oxígeno y diferentes gases que crean nuestra atmósfera y permiten que el resto de los animales podamos disfrutar de este planeta. Es una estructura anatómica preparada para una función de soporte del cuerpo. Desde la piel y el tejido celular subcutáneo, y en un tejido adiposo preparado para eso, para conformar una verdadera almohadilla. Así también los huesos que la conforman tienen una constitución especial. La planta sirve para representar diferentes niveles de información. Para el caso puntual de la construcción de una maqueta, la planta nos sirve a nosotros para entender la totalidad del proyecto. Y a partir de ahí generar otro tipo de vistas para completar la maqueta en tres dimensiones. Y a partir de ahí generar otro tipo de vistas para completar la maqueta en tres dimensiones. Las plantas tienen diversas utilidades, desde las ecológicas, que no tienen por qué depender del hombre, aportan oxígeno, fijan elementos de la atmósfera a la tierra, que no tienen por qué depender del hombre, que es siendo el suelo, haciéndolo más productivo. Y por supuesto nosotros las usamos con un fin productivo, muchas de ellas para producir nuestro alimento, el alimento que se le da a los animales. Y también por supuesto con un fin productivo, son lindas de cuidar, lindas de tener, el alimento que se le da a los animales. Y también por supuesto con un fin productivo, son lindas de cuidar, lindas de tener, alegras la casa. Y esa es otra razón por la que los seres humanos cuidamos y producimos plantas y diferentes especies vegetales. Esta estructura anatómica es la que permite estar parado, mantener el equilibrio, tiene unos receptores especiales, y a su vez realizar una marcha, ya sea normal y la carrera, sin dolor y realmente en algunos casos placentera. Ya sea normal y la carrera, sin dolor y realmente en algunos casos placentera. Existen desde la planta de construcción, planta de estructuras, también tenemos la planta de instalaciones. Son diferentes capas en las cuales está representada la totalidad del proyecto. También tenemos la planta de instalaciones. Son diferentes capas en las cuales está representada la totalidad del proyecto. Encontramos plantas en todos los rincones. Ahí existen plantas acuáticas, plantas terrestres, plantas epífitas que crecen arriba de los árboles. En todos los rincones, ahí existen plantas acuáticas, plantas terrestres, plantas epífitas que crecen arriba de los árboles. La planta del pie tiene unos parámetros con ángulos que consideramos normal. Pero también existe la patología de la planta del pie. Existen congénitas y de parámetros con ángulos que consideramos normal. Y existen tres tipos globales de patología del pie. El pie plano, el pie hueco o pie cabo, y el pie mesedorado convexo. Para todos ellos existe un tratamiento ortopédico y el definitivo a veces es el quirúrgico. Para todos ellos existe un tratamiento ortopédico y el definitivo a veces es el quirúrgico. El trabajo constructivo va entre una parte que podemos llamar técnica industrial y un desarrollo artesanal. La parte técnica está en base a la documentación que nos envían, que es una documentación digital con precisión. El desarrollo del despiece es una parte muy técnica y concreta, donde no hay margen para lo artesanal, sino representar lo más fielmente lo que pide el cliente. El margen de lo artesanal empieza a aparecer en la terminación. Por ejemplo, de qué manera representar los colores de las construcciones, de qué modo se puede representar un talud de tierra con elementos o materiales rígidos, de qué forma se puede construir la vegetación, los árboles, cómo representar los vehículos, si son necesarios en esta maqueta, si esta maqueta va a llevar una campana de acrílico para ser expuesta. Vamos teniendo en cuenta todas estas diferentes cuestiones, entonces necesariamente lo que tenemos que hacer y encargarnos es cruzar esa información desde lo técnico puro a lo artesanal para lograr el trabajo final. Las palabras, desde hace miles de años, permiten comunicarnos, hacernos entender. Entre todos las transformamos con el uso, y así las palabras adquieren nuevos significados. Pero, ¿de dónde viene cada término? ¿Sabemos por qué usamos las palabras que usamos? En familia de palabras, llegó el momento de conocer la opinión de los especialistas. Plano viene del latín planos, que da origen a dos voces. Una voz culta, planos, planicie, que es la que corresponde al latín escrito. Y la otra voz, la voz popular, la voz hablada, también deriva de planos, pero ya en su acepción de llano, ya no hubiera. Aparecieron otras acepciones, entre ellas la representación gráfica de un terreno o de una construcción. Bueno, en este caso, la palabra nos deriva directamente del francés. Bueno, en este caso, la palabra nos deriva directamente del francés. La escuadra es un instrumento muy antiguo de medición y trazo. Podemos remontarnos a la antigua China, que concebían la escuadra con un triángulo isósceles de dos lados iguales, el ángulo recto de 90 grados y los dos ángulos de 45 grados. Dos cuadras opuestas de estas características formaban el cuadrado. Ese cuadrado, a su vez, concibe el círculo. Y el círculo es símbolo de perfección, de morada de los dioses. De ahí que la escuadra, o sea, esta mitad del cuadrado, pasa a ser el emblema del emperador chino. Con el correr de los años, también va a ser emblema de los mazones. El hecho de tener una línea horizontal y otra vertical, está también simbolizando el espacio. Planta viene del latín plantus y en sus primeras acepciones fue planta del pie para después pasar a ser planta vegetal. Más adelante, ya con la aparición de las lenguas romances o neolatinas, la palabra se fue cargando de otras acepciones. Por ejemplo, planta, cuando significa fábrica o edificio, su origen nos viene del italiano y del francés. Su origen nos viene del italiano y del francés. Los desafíos principalmente tienen que ver con que los encargos son diametralmente opuestos. A ciencia cierta, uno no sabe con precisión lo que va a empezar a construir, porque nunca está la información completa, sino hay una etapa en el estudio en la cual completamos esa información para tener la idea del volumen general. Nuestra idea es tratar de cumplir con esos plazos y a la vez no sufrir noches de entrega complicadas, que ya las sufrimos en la facultad. Entonces lo que hacemos muchas veces es armar un buen equipo de trabajo, muchas veces numeroso dependiendo del tiempo de entrega, para poder cumplir con los tiempos y que la maqueta quede al nivel que lo solicite el cliente. En la etapa final la tensión empieza a aflojar. Ya la cosa tomó forma y uno puede haber reflejado todo el esfuerzo que puso en la construcción y los pequeños detalles. La única contra es que después de laburar 10 horas en una maqueta, cuando uno sale a la ciudad, no puede evitar sentirse pequeño. Ya ese trabajo se entregó, se llegó, hay una satisfacción por haberlo logrado, pero a la vez es inevitable que haya una pequeña sensación de vacío al día siguiente. Pero a la vez es inevitable que haya una pequeña sensación de vacío al día siguiente. Hoy conocimos una nueva familia de palabras, donde aprendemos todo sobre los términos del mundo de la construcción, definiciones, vínculos entre los términos y cómo se utilizan en distintos ámbitos. Familia de palabras, el programa donde conoces el lenguaje de la construcción. Familia de palabras, el programa donde conoces el lenguaje de la construcción. Gracias. 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 Gracias por ver el video.